Buenas noches. ¿Me logran escuchar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Listo? Antes de comenzar, quisiera saber el grupo participante de esta capacitación. ¿A qué profesión tienen? Si tienen conocimientos en primeros auxilios, si están en el rubro ocupacional. A ver, por favor. De acuerdo a los participantes, tenemos a Astrid Carpio. Hola. Hola, Astrid. ¿Estás? Entonces, Flor de María, ¿se encuentra? Buenas tardes, licenciado. A ver, Flor de María. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha, licenciado? Sí, sí, Flor, te escucho. Quisiera saber... Técnico de enfermería, Flor de María Villegas. ¿Trabajas en el rubro ocupacional o asistencial, netamente? Asistencial. ¿Ya en un hospital, posta? Este, policlínico. Consultorios. Ah, ok. Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Quiero saber, digamos, la población con la cual voy a interactuar. José Luis, hola. José Luis, ¿me encuentras? Hola. Hola, José Luis. Astrid Carpio. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, Astrid. Hola. Cuéntame, Astrid. ¿Tú qué profesión tienes? Yo soy enfermera. ¿Enfermera? ¿Trabajas en el rubro ocupacional? No. Bueno, podría ser un tópico asistencial en una universidad. Ya. Ok. Ya. Ahí me interesa. Nadia. Hola, Nadia. José Luis. No se te escucha bien. Nadia, ¿está presente? ¿Estás presente? Javier Colonia. José Luis, tu audio suena distorsionado. Javier Colonia. Hola. 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 Buenas noches. Hola, Javier. ¿Me podrías decir qué profesión tienes? Enfermera. Enfermero. Estás en el rubro ocupacional, asistencial, trabajas en una postra, en un hospital. Bueno, por ahora estoy en el rubro de hospitalización, en una clínica. Ya, ok. Perfecto. Así es. Bueno. Nadia. José Luis. Bueno. Ya. Entonces. Bueno, sabiendo ya el, digamos, el grupo al cual me voy a dirigir, era importante hacer este preámbulo para poder, digamos, definir algunos términos, conversar y de una u otra forma saber a qué público me estoy dirigiendo. Ok. Entonces. Comenzamos. El tema a tocar hoy día es primeros auxilios en salud ocupacional. Bueno, al final los primeros auxilios son en todas partes, pero lo que quiero enrumbar es de que, de una u otra forma, los primeros auxilios tienen que estar presente en el día a día de cada uno y relacionar con la posibilidad o el riesgo de que pueda aparecer un accidente, sobre todo accidente, que pueda comprometer la vida de los trabajadores en alguna empresa. Por eso es que lo dirijo hacia el tema de salud ocupacional. Bueno, yo soy, yo soy Marco Rengifo Rocha, soy médico de profesión, soy, tengo estudios en maestría de medición ocupacional y medio ambiente de la Universidad Cayetano. Para empezar, a ver, por favor, ¿quién está con su micro? Por favor, pueden apagar sus micros. José Luis, ¿puedes apagar tu micro? Ok, muchas gracias. Empezamos. Dentro del área de salud ocupacional, tenemos lo fundamental que puede poner, digamos, en riesgo la vida de un trabajador, que son los riesgos laborales. Es importante empezar para que ustedes se den cuenta que dentro de una empresa siempre hay riesgos. Por más precavidos que podemos ser, siempre hay riesgos y siempre va a suceder un accidente. Pero la idea es de que ese accidente sea de la menor gravedad posible, tanto con el compromiso de la empresa como el compromiso del trabajador de estar atento, concentrado y sobre todo usando los equipos de protección adecuada. Aquí resumido, nos transforman los seis más comunes peligros laborales. Tenemos dentro del área de un peligro de la misma seguridad de una empresa, puede haber derrames, el tema de las alturas, maquinaria, peligros eléctricos, espacios confinados, riesgos físicos, peligros físicos, la radiación, la radiación ultravioleta, temperaturas extremas, ruido fuerte. Dentro de los peligros ergonómicos, levantamiento de cargas, puestos de trabajo mal diseñados, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Dentro de la misma organización, el estrés, acoso, intimidación, violencia. Esto mayormente son llamados riesgos psicosociales. Tenemos los peligros químicos, humos, gases, polvos, cualquier tipo de partícula que puedes generar a través de una actividad y los peligros biológicos. En este caso, con mayor énfasis en el tema de lo que es el COVID-19, es un peligro biológico. Tomando esto como inicio, ya sabemos los riesgos laborales a los cuales están expuestos los trabajadores. Y de una u otra forma, vamos a ver que estos riesgos laborales, ¿a qué van a conllevar? El riesgo es la posibilidad de que algo suceda. ¿Y qué puede suceder ante la presencia de un riesgo laboral? Los accidentes de trabajo. Como le he dicho, todo riesgo puede conllevar a un accidente laboral. ¿Ya? A un accidente laboral. Y este accidente de trabajo puede comprometer o puede ser de diferentes gravedades. Leve, moderado, mortal. Y puede conllevar a dañar la salud del trabajador. ¿Qué principalmente puede haber? Puede haber, como vemos acá, caídas. Puede haber levantamiento de cargas más allá del peso indicado. Puede haber, dentro de la empresa, un trabajador puede ser acpellado. Pueden caer cosas. Puede haber riesgos locativos que pueden hacer una caída. Resbalones, quizás con sustancias químicas como aceite derramado, electrocución, cortes. El tema, digamos, inclusive de estar expuesto a riesgos químicos que pueden ser con las aspiraciones, intoxicaciones. Y aún más, estar sentado y quizás con un mal diseño del puesto de trabajo, caerse. Y, por ende, causarse algún daño. ¿Ya? Yo les pregunto. Tenemos los riesgos laborales. Tenemos la causa que pueden ocasionar. Pero, ¿sabemos actuar ante un accidente de trabajo? Si lo extrapolamos a un tema asistencial, aunque mayormente vamos a tocar un tema extrahospitalario, porque una empresa es como si fuera el ámbito civil. Puede suceder en tu casa, puede suceder en la calle. Y, de una u otra forma, eso puede estar, digamos, relacionado a que uno tiene que estar preparado. Pero, ¿sabemos actuar? Pregúntense. ¿Sabemos cómo reaccionar ante un accidente de trabajo? Póngase en el caso hipotético que ustedes están en su empresa. O, si están interesados en rubro ocupacional, están en una empresa. Son los encargados de una empresa. Y, bueno, ya saben los riesgos a los cuales está expuesto y qué puede suceder. Y eso, si hay una casuística, una estadística en la cual podemos notar de que los accidentes de trabajo son muy continuos y se tiene que hacer la mejora continua para que esos casos de accidentes de trabajo disminuyan. Pero, digamos que tenemos el accidente de trabajo ya establecido. Sucedió una caída, un golpe en la cabeza, el trabajador perdió el estado de conciencia. Y aquí entra tallar los primeros auxilios. Los primeros auxilios son, digamos, técnicas que, de una u otra forma, uno como personal de salud debe conocerlo desde lo más básico, porque hay grados. Que es lo básico, digamos, un tema más avanzado. Más avanzado. Y eso va a depender del ámbito hospitalario. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son el conjunto de técnicas y actuaciones que permiten la atención inmediata a un accidentado o enfermo repentino hasta el momento en que llega la asistencia médica profesional. De acá podemos sacar dos conceptos. Es la atención inmediata de un accidentado. Estamos hablando en el ámbito ocupacional de un trabajador accidentado. Hacer las primeras atenciones de poder estabilizar, evaluar primariamente y esperar a que llegue la asistencia médica profesional o, mejor dicho, el equipo especializado. Puede ser el mismo hecho de que llegue la ambulancia o posiblemente también el transporte desde la empresa hasta un centro hospitalario de mayor resolución. Y dentro de este concepto de primeros auxilios, tenemos que tener en claro esto, la cadena de supervivencia. Cinco pasos en los cuales podemos dividir el soporte básico vital y el soporte avanzado. El soporte básico, ya vamos a hablar más adelante, se compone de qué? De avisar, porque de una u otra forma, toda empresa, su trabajador, llama una línea. Puede ser al SAMU, puede ser a los bomberos, o de una u otra forma, en el mejor de los casos, si es que tiene un transporte para llevar, o quizás la empresa tiene una ambulancia, que sería perfecto, genial. Pero de todas maneras, el protocolo indica de que se debe proceder a un tema de llamar primero a la ambulancia. Pongamos que llaman al SAMU. Hasta que llegue el SAMU, uno tiene que hacer todo lo que es la evaluación del estado de salud del trabajador. Saber cómo está, diferenciar, digamos, si es inmediato la atención, si compromete su vida, y diferenciar ante qué escenario estamos para poder actuar. Que posiblemente serían ya las maniobras, si hay una pérdida del estado de conciencia, las maniobras de resumen. Hasta ahí, tenemos el soporte básico. Ya, el uso de desfibrilador, el tema de transporte hospitalario, con llegar al hospital, y la recuperación por reanimación, y es un tema avanzado, que no será motivo del tema, porque vamos a tocar lo básico. Es decir, los primeros auxilios y un soporte básico. ¿Ok? A ver. De los participantes, estamos ante un escenario, hay un accidente de trabajo. Y tenemos estos dos términos, urgencia y emergencia. ¿Alguien de los participantes podría decirme qué se diferencia una urgencia de una emergencia? Una emergencia es cuando el accidentado tiene el riesgo de morir dentro de 10, de no ser atendido entre los 10 primeros minutos, y la urgencia puede esperar hasta dos horas, dos o tres horas. Ya, entonces, estás hablando de tiempo, pero en otras palabras me estás hablando que en uno está comprometida la vida del paciente. Sí. Claro. Ya, y en la urgencia no está comprometida. De una u otra forma, necesito una atención, pero su vida no está en riesgo. Podemos agruparlo así también. ¿No? Sí. Claro. Y el tiempo que dices es justo, claro, la atención. Los dos necesitan atención, pero hay que evaluar. En el sentido en donde, mayormente, hay que saber qué está comprometiendo la vida. No es igual, digamos, una caída, después les pongo un ejemplo. Un trabajador está haciendo sus labores y de una u otra forma se cae, se resbala porque hay un equipo en el piso, no se notó, se cayó y se fractura. No es una fractura expuesta, ya, no es una fractura expuesta, el trabajador está estable, ya, el trabajador está estable, bueno, se nota de que, bueno, se hace la evaluación, se cae, está consciente, responde, siente, o sea, todo, pero tiene la fractura. Les pregunto, ¿Esa es una urgencia o una emergencia? Fractura no expuesta. Una urgencia. Ya, les pongo el mismo caso, se cae y por X motivo se golpea la cabeza. Se fracturó, se golpea la cabeza, pierde el estado de conciencia, se le hace todo lo que es la evaluación del estado de conciencia, hay dolor, no responde y de una u otra forma está totalmente inconsciente. ¿Eso qué es? ¿Una urgencia o una emergencia? Una emergencia. Una emergencia. Ya, siempre es bueno justamente poner así esos ejemplos para que uno ya tenga los conceptos claros. pero ojo, en el contexto actual, la urgencia muchas veces puede ser confundida con la emergencia desde la perspectiva del paciente. Porque el paciente piensa de que, por ejemplo, la fractura que les puse. si dos trabajadores, dos trabajadores tienen la misma lesión, uno se desmaya, no responde y el otro está consciente, está con la fractura pero no compromete su vida, pero dentro de la perspectiva de él, puede pensar que tiene que atenderle inmediatamente porque siente, él siente que quizás puede morirse, se va a complicar, todo eso. Ese es un término que hoy en día, digamos, el mismo paciente desde su autopercepción puede llegar a errores y es donde nace el tema de la posible conflicto con el personal de salud. Por eso es importante y esto siempre digo, recalco, ustedes que están mayormente en el ámbito asistencial, recalcar estas diferencias y tengo entendido que todo protocolo en todo hospital, clínico, policlínico, siempre menciona cuáles son las urgencias y emergencias. Es importante siempre difundir porque nosotros podemos saber el concepto pero la percepción del paciente es diferente y al final nos reclaman, pueden llegar, digamos, a agredirnos porque de una u otra forma no se les comunicó. El mensaje que puedo sacar de esto es más que todo para difundir estas diferencias. ¿Ok? Quedó claro entonces urgencia y emergencia. Ahora, ya hemos hablado términos de urgencia y emergencia. antes de hablar de atender a un paciente tenemos que también tener en cuenta las funciones vitales. Muchos de ustedes pueden decir no, pero yo sé las funciones vitales, yo sé tomarlas, todo. Pero sin embargo, esto es como su mismo nombre lo dice, funciones vitales y hay que tomarlas adecuadamente. ¿Cuáles son las funciones vitales? Frecuencia respiratoria, temperatura, tenemos el pulso y la presión arterial. Como digo, muchos profesionales pueden mencionar no, funciones vitales, ya listo. Pero, yo les pongo un caso. ¿Qué creen? O sea, quiero que me respondan. En una emergencia donde está comprometido la vida del paciente, ¿con qué ustedes tomarían la presión? ¿Con un tensiómetro digital o con uno manual? Uno manual. Ya, eso es lo lógico, lo ideal. Pero sin embargo, yo vi muchas veces, bueno, no comprometió la vida del paciente, pero sí sucedió que muchos utilizan el tensiómetro digital. Y eso es algo que hay que sacar ese concepto. El tensiómetro digital sirve para un tema de mantenimiento, controles, pero para una evaluación inicial, inclusive, hasta en un triaje donde puede ser una atención de consultorio externo, usan digital. y eso es lo que quiero resaltar, de que está bien que la tecnología vaya en avance, la globalización nos permite tener muchos medios de acceso que nos facilitan el trabajo, pero sin embargo, desde pregrado nos enseñaron de que un tema, el tema de las funciones vitales va del criterio y del, digamos, la destreza de cada uno de nosotros. Por eso, solamente con ese ejemplo. Otro, ¿ustedes tomarían el pulso con el dedo pulgar? Les pregunto. No. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene su propio pulso. Exacto. Muy bien, por eso, es importante, pueden decir, no, el doctor está preguntando cosas sencillas, pero muchas a veces pueden haberlo sabido, quizás se pueden haber olvidado, se confunden, pero son conceptos básicos que en una emergencia te pueden servir. Muchas veces pueden tener un criterio equivocado si toma un pulso carotidio con el dedo pulgar y pueden decir, no, sí tiene pulso, y sin embargo, ese accidentado puede estar comprometido en su vida o puede estar en un shock y no se siente el pulso. Por eso, son conceptos básicos, es importante. En el tema de la temperatura, bueno, si hablamos en el contexto de un accidentado, bueno, lo ideal sería el tema axilar y eso también, que, al igual que el tensiómetro, también hay termómetros digitales, lo ideal sería el termómetro de mercurio para tener los valores mucho más exactos, digamos, y tener, digamos, ese valor que nos permita realmente identificar si esa comprometción o la función vital del accidentado. Y la respiración, bueno, es un tema de que también se debe tomar la frecuencia respiratoria. Son cuatro funciones vitales básicas, básicas que, desde estos conceptos previos, uno tiene que tenerlo ya claro para que, para en el momento del accidente, uno pueda ejecutarlo de una manera rápida e inmediata y más aún de manera más exacta. Porque recuerden, en sus manos va a estar muchas veces la vida de una persona. Ese trabajador que puede accidentarse con una mal tomada de funciones vitales, no está brindando el apoyo o digamos o el auxilio correspondiente. Por eso es importante y quería recalcar esto dentro del tema de los primeros auxilios. Ya vieron, los términos de emergencia, urgencia, funciones vitales. Otro tema muy importante antes de, ustedes dirán, no, aquí no hablamos de RCP, pero primero tenemos que tener conceptos básicos en el sentido de que uno ve un accidente, ah, esta es una urgencia, una emergencia. Sus funciones vitales, lo voy a tomar así, ah, no lo voy a tomar con el dedo pulgar, voy a tomar con esto y ya. Bioseguridad. Yo les pregunto, o alguien me puede decir, ¿qué entienden por bioseguridad? El equipo de protección personal es que antes de realizar todos los pacientes que vamos a tener, como se llama, es lavado de manos, todos, y que nos encontramos con un paciente en calle, por ejemplo, tenemos que ver como se llama trapo limpio, no sé si vemos con una hemorragia, no, reaccionar con una cosa que sea, bueno, limpio, porque si no nosotros mismos nos podemos afectar peor, bueno, esa es mi opinión, gracias. Claro, lo que tú me estás diciendo es para que el personal de salud, el que está atendiendo la emergencia, la urgencia, emergencia, al accidentado, digamos, no se contamine, pero ¿qué son esos? Son medidas preventivas, son medidas que se toman para salvaguardar la salud del 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 paciente. No, primero, a ver, yo te pongo un caso, tú tienes un trabajador en una empresa y se hace un corte en donde está chispeando la sangre, tus intenciones de ayudarle son maravillosas, quiere decir, pero ante todo tú tienes que darte cuenta que para que le atiendas a él, ¿qué tienes que poner? Si estás sangrando o le vas a agarrar con tu mano así. No, profesor, no, no sería bueno porque nosotros mismos podemos, bueno, afectar peor, sino que ver algo sea limpio, ¿no? Exacto, o sea, claro, eso depende de, yo les hablo en un contexto bonito en donde un tópico esté implementado, en donde tenga todo, pero digamos, muchos de ustedes han hecho quizás serums. Lo han hecho, lo harán, o han trabajado en un hospital, clínica, posta, en donde quizás no estaba implementado al 100%, y muchas veces no, ni guantes puede haber, yo les digo, en el lugar donde hice serums, a veces no había ni guantes, ¿y qué teníamos que hacer? Pucha, en el momento de la emergencia, a veces, la, el impulso por querer ayudar también nos puede comprometer, porque no sabemos si ese accidentado que está sangrando tiene VIH, tiene hepatitis, no sabemos, y casualidad de la vida justo tienes una herida en una zona del cuerpo y hace contacto. Estás brindando la ayuda, pero te estás exponiendo. en la posta donde yo trabajaba en mi serums, no había veces guantes y a veces habían sangrados, tienes que usar hasta bolsa, aparentemente se les desinfectaba con alcoholcito, todo, pero se le agarraba, era una urgencia, ¿no? Pero muchas veces uno tiene que primero ver su, primero tienes que analizarte tú de que tienes que cuidarte para poder ayudar al resto, porque tus ganas, tu entusiasmo, tu impulso por ayudar, eres un buen samaritano, pero tienes que cuidarte, por eso, la bioseguridad nos enseñan como personal de salud siempre a tenerlo presente, medidas preventivas para salvaguardar la salud de los trabajadores que están expuestos a riesgos químicos, físicos, biológicos, más que todo biológicos, más que todo biológicos, por el tema del contacto que podemos tener con fluidos en el momento en que un trabajador puede estar con un accidente laboral. Entonces, como medida semordial, antes de que usted brinda un apoyo a un accidentado en la empresa, tienes que asegurarte de tener tus guantes, gafas de seguridad o lentes de seguridad, porque de todas maneras tienes que proteger los ojos, tienes que proteger todo lo que puede estar en contacto con fluidos y el ojo es una mucosa que puede estar en contacto con fluidos y mascarilla. En el contexto que estamos, el tema de la mascarilla es primordial. Aunque independientemente del COVID, también se usa mascarilla porque pueden salpicar fluidos, pero bioseguridad. Como les pongo en el ejemplo, puede haber una hemorragia, puede haber un vómito, una laceración, una herida penetrante, un objeto incrustado que puede salpicar fluidos y de una u otra forma eso puede conllevar a que ustedes se estén en contacto y eso puede poner en peligro su vida. Antes de que puedan brindar todo el apoyo, ustedes tienen que asegurar de que estén con las medidas preventivas. Les recapitulo y hemos hablado de urgencias, emergencias, términos muy comunes pero primordiales y hemos hablado de funciones vitales que son, digamos, funciones básicas que uno debe saber tomarlas, saber los rangos y de una u otra forma tener el criterio para evaluar cómo está el estado del trabajador o del paciente y bioseguridad. Básicamente, eso uno lo tiene bien claro para que pueda actuar con los primeros auxilios. Los primeros auxilios, ¿cuáles son los objetivos? Salvar y conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas y por ende asegurar el traslado porque al final una emergencia tiene que ser trasladada a un centro de mayor resolución. Entonces, ya hemos hablado como preámbulo cosas precisas, básicas. Ahora sí, vamos al tema de lo que es el soportivismo básico. ¿Ok? Digamos que todo, casi todas las emergencias, emergencias, una hemorragia, una fractura, puede terminar en pérdida de la conciencia. Quizás por un desequilibrio hemodinámico que puede llegar a un shock. Y si el trabajador pierde la conciencia, de una u otra forma tiene que entratallar nuestro soporte vital básico. Habrán que escuchar ese término de soporte vital básico. Que es, como sumimos los, dar, digamos, un soporte de vida desde la forma más básica. Y es el primer actuar que uno debe tener cuando ve comprometida, digamos, el estado de salud. Sobre todo, el estado de conciencia del trabajador. Tenemos que tener en cuenta tres puntos. Primero, revisar. Ahorita vamos a tocarlo más claro en lo que es soporte vital básico. Revisar, llamar y atender. Revisar. Cuando ustedes tengan un trabajador, un paciente, digamos, estamos hablando en el ámbito ocupacional. Un trabajador con un estado de conciencia comprometido, como les decía, el entusiasmo, las ganas de querer ayudar están. Pero ustedes tienen que revisar primero el lugar donde ha sucedido. Como les pongo en la fotito, un incendio que está, que empezó desde un amago y empezó. Y hay alguien consciente. ¿Ustedes creen de que el entusiasmo va a poder más que el hecho de protegerse a ti mismo? ¿Tú crees de que si no te cuidas, si no evalúas el hecho de poder ayudar, no puedes ver comprometido también tu vida? Porque ese incendio puede hacer que caiga algún tipo de, no sé, columna, puede explotar algo. Y al final, el ayudante termina también lastimado. Ustedes tienen que observar un trabajador que ha tenido una caída o que le ha caído algo en la cabeza y se ha desmayado. Ustedes corren a verle, está desmayado con pérdida de conciencia, pero no se dan cuenta de que siguen cayendo cosas desde lo más alto. Por eso, importante, cuando ustedes vayan a prestar, digamos, el soporte vital, evalúen la escena. Consiste que identificar los riesgos presentes y potenciales del lugar de accidente. Primero, si está despejado y las condiciones permiten ayudar a la persona, no lo duden. Inmediatamente brindar lo que es el soporte vital básico. Pero, si está sobre un piso que posiblemente se ha caído sobre un piso de madera que ya está por caerse, el mismo hecho de que tú vayas con tu peso, ese piso se puede desplomar, al final los dos van a terminar lastimados o quizás puede ser un tema más allá de lo normal y puede que termine un tema mortal. Los dos pueden fallecer. Por eso, revisar, evaluar la escena, riesgos, a ver qué está cayendo, es seguro ir, ya, evitar de que nada pueda dañar, digamos, su salud. Listo, ya han revisado, listo, está libre, despejado, ¿ok? La escena está segura, va. La siguiente parte, en esta revisión, mejor dicho, antes de ir a la segunda parte, en esta revisión, ya han evaluado la escena, pero ahora toca, y están con el accidentado, ahora toca la evaluación del estado de conciencia. Primero, la alerta, ver si está despierto, si está inconsciente, a la simple visualización, el estado de conciencia, inmediato, verbalmente, responde, tú le llamas, no te responde, entonces, nivel de alerta bajo, no te responde, sigue inconsciente, le haces una evaluación motora, dolor, no siente, al final, después de ver su alerta, el tema verbal, y probar los síntomas dolorosos, o sea, hacer técnicas de dolor, para ver si reacciona, podemos concluir de que hay una inconsciencia, y ustedes saben cómo se evalúa el estado de conciencia, hay una escala muy conocida, ¿por el pulso, profesor? No, hay una hay una escala hay una escala muy común, ¿han escuchado? ¿por la presentación? ¿por la presentación? la escala de Glasgow 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 exacto, la escala de Glasgow ya, la escala de Glasgow es muy común, a veces utilizado innecesariamente, porque solamente es para ver el estado, justamente es para traumatismo, y nos permite ver el nivel de conciencia, y poder tomar decisiones, justamente lo que les había mencionado, el tema de la alerta, el tema verbal, respuesta motora, es importante que conozcan esta escala, porque de una manera automática, si ustedes se lo tienen ya grabado, y en el tiempo van practicando, practicando, inclusive hasta con pacientes que no estén comprometidos al estado de conciencia, es importante, todo paciente que vea, hágale, 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 ¿para qué? Más que todo como un ejercicio para que esto quede grabado, siempre para que sepan apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, si tu escala de Glasgow sale menor de 10, ya tenemos un compromiso en donde ese paciente sí o sí, inclusive necesita ya estar intubado, pero es importante que ustedes puedan justamente conocer esta escala, anteriormente hemos visto alerta, verbal, dolor, que tiene mucha relación con esto, pero si le queremos digamos, extrapolar a una escala que nos dé mucha más especificidad en el tema y nos dé un mejor criterio para saber cómo es el trabajador accidentado, la escala de Glasgow. Con todos los pacientes que puedan usted, agarren su escala, pregunten, y van practicando, practicando, hasta que se queda de memoria, porque esto no solamente es de utilidad del médico, esto lo puede utilizar cualquier personal de salud, y estamos hablando de que a veces en una empresa hay personal técnico, hay personal de enfermería, no siempre hay un médico, y el personal técnico de enfermería muchas veces es el que tiene que hacer la siguiente fase, es llamar, y cuando vas a llamar, ¿qué vas a reportar? Vas a reportar el estado de conciencia, porque la verdad no vas a llamar por llamar, no vas a llamar innecesariamente, ¿y a quién vas a llamar? Mayormente se solicita ayuda a los servicios médicos de emergencia local, puede ser a los bomberos, puede ser el SAMU u otro servicio local, quizás puede haber un número de la municipalidad que brinde para emergencias, independientemente, pero cuando ya tienes el estado de conciencia en donde estás con toda la certeza de que ese accidentado está con trastorno de sensorio, no te responde, y está comprometido su vida, vas a llamar, y has revisado, y estás llamando, ¿y qué continúa? Antes de continuar, en la llamada es importante también tener muchos, muchos, digamos, conceptos, te vas a tener que identificar, decir de qué empresa trabajas, de qué trata la emergencia, qué ha ocurrido, cuántas personas están afectadas, qué medidas has hecho, y dentro de estas medidas puede estar el valor del estado de conciencia, y vas a tener que reportar la dirección, la referencia, y un número de contactos. Claro, esto es lo ideal, pero en una emergencia solamente a veces llamamos, hay un herido, tiene esto, tiene esto, tiene esto, y listo. Y estos detalles ya se pueden profundizar cuando ya está siendo transportado el trabajador accidentado. Dentro de lo que es el tema de la revisión, hemos visto lo que es revisar la escena y revisar al trabajador accidentado. Podemos agruparle como valoración primaria. ¿Qué vas a ver en la valoración primaria? Como un resumen, aseguras la escena, ¿es seguro el lugar? Si es seguro, actúas. Vas a valorar el estado de conciencia, vas a abordar mirando la cara de la víctima, hablar a la víctima en voz alta y puedes ejecutar inclusive estímulos sonoros, palmadas, como para que se levante. Ahí, de todas maneras, también puedes ir evaluando lo que es la escala de Glasgow. Si no te responde, empiezas a pedir ayuda a lo que es los servicios médicos locales de emergencia. Ya hemos visto, estás revisando la escena, evaluando el estado de conciencia, estás llamando. Determinar si la víctima respira, ver si hay movimiento torácico. Es decir, puedes tener el oído cerca a su nariz y con los ojos estás mirando si es que el tórax se levanta o se baja. O sea, de una manera puedes tener las dos formas de verificar si es que está respirando. Si no respira, ahí entra a tallar ya las maniobras de RCP. de todas maneras es importante cuando tú veas un accidentado verificar sangrados. Sangrados, cortes, fracturas. Si la víctima no tiene signos de sangrado y hay circulación, hay pulso, hay buenas funciones vitales, pero está inconsciente, lo que puedes hacer es la posición lateral de seguridad. Si no hay sospecha, ojo, de lesión cervical. Tienen que tener, digamos, guardado en sus cabezas. Evalúa estado de conciencia. Respira o no respira. No respira, RCP. Respira, ya. Posición de seguridad. Ahorita vamos a ver cuál es la posición lateral de seguridad. Pero, al mover a un paciente accidentado, también hay que darse cuenta por qué motivo o sospechar posiblemente de traumatismos vertebrales o lesión cervical, si es el caso. En ese caso, hay que tener bastante cuidado. Por eso es importante. Con esta capacitación, quiero al menos darle los puntos precisos en los cuales ustedes ya puedan indagar y tomar, digamos, decisiones en el momento de un accidente. ¿Ok? Por ejemplo, en la valoración primaria, valoras el estado de conciencia. Le preguntas, ¿no? ¿Usted está bien? ¿Te responde? Ya. Se levanta, respira. Vas a hacer la posición de seguridad. No te responde. Empiezas a pedir la ayuda. En el sentido de que si respira, hay funciones vitales, pero no te responde. Entonces, llamas. Verifica si respira. Como les he dicho, la posición. Puedes poner el oído en la boca y con los ojos ves si es que el movimiento torácico de respiración existe. Es una manera de verificar si es que el paciente accidentado que está en riesgo de su vida hace movimientos respiratorios. Ya. Y si no respira, empiezan las maniobras de RSV. Si la víctima respira, hay que verificar si hay sangrados, cuerpos extraños, a nivel, digamos, de la boca, en el caso que no respire. Pero si respira, esta es la famosa posición lateral de seguridad. Esta posición lateral de seguridad solo va a ser cuando el trabajador digamos respira. O sea, has comprobado de que tiene sus funciones vitales. En otras palabras, en los que no inicias el RSV. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, no, no sé. Bueno. Continuamos. Hemos visto la valoración primaria. Ahora vamos por la valoración secundaria. ¿La valoración primaria qué era? Era más que todo un tema de observación, estado de conciencia, ver, más que todo, ver el estado de conciencia. Ya va la valoración secundaria y es un tema de mucho más incisivo, mucho más profundo, en donde se hace preguntas a la víctima si es que está consciente. Este más que todo es de un tema más que todo de conciencia. Si es que está consciente, está despierto, si te puede responder. Si hay testigos, también se pregunta sobre todos los hechos que han causado, controlar los signos vitales, porque puede haber unos signos vitales iniciales que pueden estar bien, pero tienes que estar controlándoles en el tiempo, porque muchas veces al inicio no puede presentarse, digamos, el riesgo hacia la vida del accidentado, pero va avanzando y quizás hay algo interno, puede ser un sangrado, una hemorragia interna que no nos dimos cuenta y eso está comprometiendo, por eso es importante tomar las funciones vitales y ver la apariencia de la piel, porque también se puede hacer moretones, hematomas, equimosis en partes del cuerpo, que muchas veces puede tener movilidad, pero a veces puede haber una fractura quizás no desplazada, que puede desplazarse por los malos movimientos que podemos hacer o la misma víctima se levanta y lo desplaza y hasta puede conllevar a una fractura expuesta por la fricción o la fuerza que puede ejercer, por eso es importante y revisar la cabeza del cabeza-pies para determinar otras lesiones. Lo que quiero resaltar acá es más que todo el tema de lo que es a nivel cervical, columna. Todo lo que les he mencionado es importante, pero no vayan a movilizar un trabajador accidentado inconsciente si es que ustedes sospechan lesión cervical o golpe o algún traumatismo en la columna. Es de sumo cuidado porque en vez de ayudarle van a complicar su salud. Es importante eso, por eso es la evaluación de todo un sistema y esto tiene que ser en cuestión de segundos y minutos, ni siquiera minutos, segundos. Esto de conciencia revisas cabeza, piernas, brazos, abdomen, no hay presencia de hematomas o algo, fracturas, cortes, evisceraciones, amputaciones, vas revisando todo. ¿Ok? Entonces tenemos una valoración primaria y una valoración secundaria. Ahora. Perdón. ¿Cada cuántos minutos se volvería a valorar los signos vitales? Los signos vitales. Los signos vitales, si es posible, tienen que ser... A ver, el tema de los signos vitales muchas veces va a depender de la condición clínica del paciente. ¿Ya? Del estado de conciencia. Pero, si tú tienes que controlar en un minuto, si es posible, cada cinco minutos puedes estar controlando. Cada cinco minutos. Dependiendo si está inconsciente hasta que llegue la ambulancia. Cada cinco minutos. Nimer minuto, estás controlando frecuencia ya, listo. Bien. Cada cinco minutos. Porque este es el compromiso. Pero si es un trabajador que está con un tema, digamos, de estado de conciencia normal, se para, se sienta, solo ha sido un traumatismo leve, responde, eso ya puede conllevar a una extensión del tiempo. Pero si hablamos de un paciente que estás esperando la ayuda y has llamado la ambulancia y está en camino cada cinco minutos, es lo recomendable. Porque esas funciones vitales en un estado de inconsciencia y más aún si no hay un grado o una respiración adecuada, pueden variar repentinamente. Y es importante que ustedes estén controlando. Por eso. Más aún si hay un buen equipo, puede haber, ahora si están solos, de una u otra forma, es la destreza ya de cada uno. ¿Ok? Es más que todo, es más que todo valorar el estado clínico. Ya les he dicho, respira, hay una posición lateral de seguridad. No respira, RCP. Así. Conciso, claro. Sin esperar. pero siempre con un signo, digamos, de admiración o de, digamos, de advertencia, siempre sospechar si es que el accidentado tiene lesión cervical. Porque no puedes ponerle en posición lateral de seguridad muchas veces a un paciente que puede estar consciente respirando, pero puede tener un golpe a nivel cervical. Así como los que no respiran, muchas veces le quieres, digamos, arreglar la posición o cambiarles de lugar, llevarle a un lugar en donde puedas hacer el RCP porque quizás está en una superficie no recta, no está en una superficie rígida, pero hay que tener en cuenta eso. Siempre recuerden eso, lo que es el tema de la lesión cervical o cualquier daño traumatismo a nivel de vértebra, de columna vertebral. Y esta es la tercera parte. Ya hemos hablado de revisar la escena, estado de conciencia, llamar, funciones vitales continuamente hasta que venga la ambulancia. Pero entra tallar de que no vamos a esperar que venga la ambulancia para recién hacer el RCP. El RCP ya tiene que ser una práctica de todos los profesionales de salud en el momento de una emergencia. Van a estar practicando. La ambulancia cuando llegue, posiblemente te traiga el desfibrilador, te pueda, digamos, dar soporte, pero al menos hasta que llegue, dependiendo también la distancia, que sea una hora de distancia, en una hora tu paciente ya se murió. Pero sin embargo, tú aplicando medidas de RCP puedes salvarle la vida. Siempre resaltar la famosa ABC. Cuando van a empezar, tienen el paciente o el accidentado inconsciente. Inconsciente. Primero, lo primero, revisar vía aérea. Que no haya ningún cuerpo extraño, que algo que esté extruyendo. Obstrucciones a nivel de vía aérea, no hay. Ver respiración. No respira. Ya, inmediatamente. Y el tema de circulación. Tal vez los latidos cardíacos son muy bajos y están comprometiendo. Estas tres cosas. Revisar vía aérea, revisar respiración y revisar circulación. Pulso carotidio es lo más inmediato que pueden hacer. Y recuerden, nunca lo tomen con el... No... Nunca lo tomen con el dedo pulgar. ¿Entendido? Entonces, ya sabemos. Tengo que revisar. Esto es en cuestión de segundos. Cuestión de segundos. Fuerzo ABC, vía aérea, respiración, circulación. Ya. Después de haber revisado eso, seguimos este camino. Mejor dicho, recapitulando. Comprobamos la boca de la víctima, que no haya ningún tipo de cuerpo extraño. Si hay algún tipo de cuerpo extraño, se lo retira. Vemos. Si respira, si hay pulso, posición lateral de seguridad. Ya. Posición lateral de seguridad. Esta posición lateral de seguridad, ¿para qué nos va a servir? Ahorita le voy a poner, digamos, una foto mucho mejor. Nos va a servir para que el accidentado, de una u otra forma, también tenga una mejor respiración. Y si tiene que eliminar secreciones, fluidos, le va a permitir ayudar eso para que no haya ningún tipo de aspiración. Respira pulso, puede estar inconsciente, posición lateral de seguridad. No respira, no hay pulso, iniciamos RCP. ¿Entendido? Aquí está el ABC, posición lateral de seguridad, si hay respiraciones y pulso. No hay respiración, no hay pulso, no sienten el pulso, no ven que respiran. Empezamos RCP. RCP. Al iniciar el RPC, el RCP, tenemos que tener en cuenta lo que es el tema de las compresiones, compresiones torácicas. Para hacer las compresiones torácicas, más o menos como ven en la imagen, dibujan una línea imaginaria en la mitad del cuerpo, en la mitad del cuerpo, y trazan una línea perpendicular entre los dos, que se cruce justo a la altura de las tetillas, y las pezones. Ahí es el lugar correcto para hacer las compresiones. ¿Ya? Eso también va a estar en su mente. Ustedes tienen al paciente asientado, no respira, no tiene pulso, ya lo tienen en una superficie rígida, hacen la división, ahí va a ser. ¿Y cómo lo van a hacer? Inician las compresiones torácicas. Como ven en la imagen, talón de la mano, preferible la mano dominante. Por lógica, la mano dominante es la que va a tener un poco, digamos, más de destreza, fuerza y dirección. Te arrodillas al lado del paciente, talón de la mano, diestro zurdo, eres diestro ya, talón, el talón de la mano en la línea donde has dividido. ¿Se acuerdan? Acá. Talón de la mano. Se pone, digamos, en esta posición, los brazos tienen que estar 90 grados, no flexionados al momento de hacer las compresiones. Tiene que ser, todo el peso del cuerpo tiene que ir sobre el tórax. Mano dominante sobre la superficie del tórax con el talón de la mano, la otra mano encima de la mano dominante que está en el tórax. Entrelaza los dedos y los brazos rectos. Y haces las compresiones. El peso de tu cuerpo, pero siempre manteniendo los brazos rectos. Por nada del mundo doble, porque se pueden agotar o pueden causarse algún daño. Distensión o por la fuerza que puedan usar, inclusive hasta causarse algún tipo de fractura. rectos. ¿Ok? Secuencia de compresión. Ya sabemos dónde hacer, con qué hacer y cómo van a ser las secuencias. las secuencias van a ser treinta compresiones por dos respiraciones. Como pueden ver, pero esas compresiones tienen que bajar el tórax de cinco a seis centímetros. Vean en la imagen. Disculpen, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, por favor, pueden apagarlo. Como les decía, ya saben dónde hacer, ya saben cómo lo van a hacer y empiezan. Talón de la mano sobre el tórax, la otra mano encima, brazos rectos, compresiones, treinta compresiones en donde tienen que comprimir el tórax de cinco a seis centímetros. La frecuencia va a ser aproximadamente entre cien a ciento veinte compresiones por minuto. Vean la diferencia entre un tórax con compresiones y un tórax relajado. Sin miedo, sin miedo. Fuerza, tiene que bajarte cinco o seis centímetros. En muchos casos hasta pueden romper costillas, pero no hay problema, porque aquí lo que estamos queriendo ver es que el corazón, el corazón vuelva a latir. Una costilla rota se puede sanar. Pero un corazón que no late no te da vida. Y de una otra forma es lo que necesitamos que ustedes, digamos, cuando practiquen esto, de una otra forma lo recomendable sería de que si hay un curso presencial lo puedan, puedan participar, pero al menos vayan con estos conceptos para que de una otra forma no estén tan alejados del tema. ¿Ok? empiezan las compresiones. Treinta compresiones, dos respiraciones. Por el tema del COVID, cualquier tipo de DRCP se ha obviado el tema de las respiraciones, pero muchas veces tienes que ver la necesidad de hacerlo. Treinta compresiones, dos respiraciones. Treinta compresiones, dos respiraciones. En un minuto vas a hacer entre cien a ciento veinte compresiones. ¿Cuánto vas a bajar el tórax? Cinco o seis centímetros. ¿Ok? Hasta aquí ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Una pregunta. En el caso de que fuera una mujer a la que hay que hacer la compresión, ¿Cómo evaluaríamos la línea para donde debemos presionar? La línea. Como digo, es una línea imaginaria. Es una línea imaginaria. Muchas veces va también va a determinarse como la destreza del que realiza el RCP. Pero al menos tú tienes que tener en tu mente la división anatómica. Porque quizás te refieras al hecho de que hay mujeres que puedan tener digamos senos más grandes, senos más distribuidos que otros y quizás si nos guiamos del tema de los pezones no va a ser adecuado. A eso te refieres, ¿no? Sí. Por eso. Lo que tú tienes que ver es mayormente un tema anatómico. En la imagen que te he mostrado es más que todo una referencia. ¿Ya? Y en la práctica es en donde tú poco a poco vas a tomar esa destreza. Tienes que ver el origen digamos de los senos. si son mujeres con senos muy proporcionados tienes que ver el origen. Digamos del seno quizás la parte central del seno es donde puedes tomar tu línea imaginaria. ¿Ok? Por eso. Esto de acá es algo que te estoy mostrando como un tema anatómico pero tienes que extrapolarlo al tema de las mujeres para una división adecuada. ¿Ok? Ok, gracias. A ver. Entonces ya está todo claro cómo va a ser la técnica qué es lo que va a hacer. Hablábamos de la posición de recuperación o posición lateral. Digamos que el paciente está inconsciente puede estar inconsciente ¿Sí? Pero tiene pulso y tiene respiración. Entonces primero le ponen está en la posición digamos de cúbito supino y ahí se ponen al costado del paciente y en el lado del cual están ustedes arrodillados cerca al paciente flexiona en ángulo de 90 grados codo y brazo. Después el otro brazo contralateral lo pasan por encima del cuello para que para que llegue hasta la otra al otro lado del hemicuerpo. Tercero flexiona la rodilla flexiona la rodilla ya y en esa posición le va a ser muy fácil voltearlo y esta es la posición final. como pueden ver esta es una posición esta es una posición de descanso que les va a permitir digamos darle al al paciente una recuperación y si tiene que botar algún tipo de fluido lo va a hacer. ¿Ok? Entonces queda claro acá hay una fotito como les pregunto les vuelvo a repetir posición lateral de recuperación de seguridad como quieran llamarlo colocamos la persona con la espalda en el suelo con las piernas extendidas estar digamos está echado acá arriba ya flexionamos el brazo ángulo 90 grados a la altura del cuerpo y ahí el otro brazo le ponemos le cruzamos por el lado contralateral levantamos la rodilla y jalamos la rodilla hacia nosotros para posteriormente terminar en esta forma tal como está en esta imagen. ¿Ok? Esta es la posición solamente esto van a realizar en accidentados que respiren y tengan pulso y estén inconscientes. Ojo vuelvo a repetir revisen el tema cervical si sospechan de algún traumatismo de columna vertebral o lesión cervical tengan mucho cuidado por eso es siempre bueno digamos evaluar bastante el tema para que para que no se comprometa la digamos la integridad del accidentado más de lo que ya está. ¿Ok? Otra pregunta disculpa es mejor que giras a la derecha o a la izquierda porque las imágenes son diferentes. Es de acuerdo a la posición no hay ningún problema porque al final es del lado que tú te encuentres o sea no es indistintamente porque por ambos lados es igual. Ahora vas a tomar predisposición por el lado a ver si yo te pongo el caso de que este brazo por ejemplo tiene una digamos puedes sospechar una fractura quizás debe un corte vas a tomar prioridad en el brazo digamos por el lado más sano se podría decir porque vas a voltearle por el lado sano porque este brazo de acá va a ser solamente de soporte. Ahora si nos vamos al hecho de que necesitamos que descanse tienes que evaluar todo eso por eso en la valoración secundaria que hay revisar cortes revisar diálogos si hay algún tipo digamos de laceración quizás puede haber algún tipo digamos de amputación mínima y se puede hacer el tema digamos de la obtención inmediata pero preferible rotar por el lado sano ¿ok? Ok gracias Doctor Buenas noches Esas posiciones se hacen siempre cuando que el paciente ya tenga signos vitales Te repito cuando tú cuando tú haces tu valoración si tu paciente respira y tiene pulso adecuado lo haces Así está inconsciente Ya ya le entendí Si ves respiración y ves que hay pulso has tomado el pulso carotirio hay buen pulso tomas buen pulso hay respiración hay buenos movimientos torácicos esto es una posición de recuperación como lo dice pero si tú ves tocas el pulso es mínimo en la imagen en la cual ustedes ven la respiración si se ve hay movimientos torácicos y escuchan ponen el oído en la boca del accidentado y ven si hay movimientos torácicos pueden ayudarse con un tema de un escetoscopio o algo si no hay ahí si no se hace esta posición ahí empieza el RCP ¿Ok? ¿Entendido? Entonces si tiene una respiración leve agónica donde o dificultosa entonces se inicia con el RCP Respiración nula La respiración mínima es por eso que te va a permitir este tema de por qué esto va a mejorar la respiración La posición de recuperación es una posición hemodinámica que te permite recuperar o estabilizar las funciones vitales si es que están presentes Ahora tú me dices respiraciones mínimas ¿A qué te refieres con respiraciones mínimas? ¿Bajos de rango? Sí Bajos de rango y también que la elevación sea muy poquita Ahora como te dije no sé si tú preguntaste o las funciones vitales funciones vitales ¿Qué les he dicho? Ustedes toman las funciones vitales sospechan digamos que este paciente está con 12 respiraciones por minuto un poco bajo se podría decir ¿no? 12 ya espera un momento controla otra vez puede ser a los 5 minutos está en mínimo si tú tienes esa tendencia de que está bajando tienes que ir controlando y si ya vuelve nulo ahí empieza el RCP porque el RCP es un tema digamos en donde necesitamos recuperar la actividad cardíaca para que haya todo ese sistema circulatorio respiratorio adecuado va de la mano respiración y pulso van disminuyendo si en tu control de funciones vitales van disminuyendo cuando hace paro es lo que se hace el RCP no le vas a hacer RCP con una respiración mínima si no tiene que ir controlando y si es una respiración mínima tenlo por seguro que va a disminuir más tenlo por seguro una respiración mínima alguien no va a estar respirándote pues 8 10 10 veces por minuto eso está en una picada tremenda y va a hacer paro cardíaco quiero que tomen en cuenta el control de las funciones vitales y el hecho de estar a la expectativa de que pueda hacer paro pero si ustedes tienen funciones vitales adecuadas pulso adecuado la posición de recuperación ok entendido si gracias a ver me avisan si pueden ver este videito ya a ver hoy día hablaremos acerca de la relación lo pueden ver si se reproduce a ver ya es un videito de 4 minutos voy a dejarlo para que lo puedan ver como una parte de práctica ok lo ven por favor si no lo ven por favor me avisan pero previamente a eso primero explicaremos que significa un paro cardiorrespiratorio un paro cardiorrespiratorio es ese cese brusco inesperado pero que es reversible tanto de la circulación como de la respiración en este caso como yo puedo conocer a una persona que está teniendo un paro cardiorrespiratorio a través de los siguientes signos la persona va a estar inconsciente la persona va a tener ausencia de pulso la persona no va a tener respiración en este caso si tengo esos tres signos estoy teniendo o una persona que está teniendo un paro cardiorrespiratorio si esto llegase a ocurrir fuera del hospital ya sea en la casa ya sea en el colegio en la piscina o en un centro comercial lo primordial es llamar inmediatamente a una central de emergencia y solicitar apoyo ya sea al 116 o al 106 inmediatamente colocaremos a nuestro paciente en el suelo y pediremos que la gente alrededor nuestra se pueda separar de tal manera que nos permitan trabajar identificaremos al paciente para ver que le responde señor señor puedo ayudarlo en caso de que esté inconsciente no me responde evaluaré el pulso a nivel de lo que es el pulso cardotírico o sea a nivel del cuello veré si el paciente respira si se eleva el corazón o no en caso de que no tenga pulso de que no tenga respiración y de que no tenga conciencia procederemos a realizar lo que es la maniobra de respiración que va a consistir en realizar 30 compresiones tolásticas más 2 ventilaciones en el contexto actual las guías americanas y las guías europeas indican que cuando ocurre un paro respiratorio fuera del hospital lo que es la parte de la ventilación o la respiración boca a boca puede quedar omitida y solamente procederemos a hacer lo que es la maniobra de compresiones por 2 minutos para eso nos colocaremos al costado del paciente trazaremos una línea imaginaria a nivel de la línea media y a nivel de lo que es la parte de las cepillas o pectorales tapadones colocaremos la mano dominante la palma de esta en esta intersección y la otra mano encima colocaremos los brazos en un ángulo de 90 grados de tal manera de ejercer una adecuada presión a nivel del tórax y comprimiremos 5 centímetros la fuerza que ejerceremos tiene que ser una fuerza homogénea para que sea una receptiva de alta calidad no doblar los brazos porque si no yo terminaré cansándome y mi paciente no va a recibir la adecuada calidad de reacción entonces iniciaremos las 30 compresiones 1 2 3 4 hasta llegar al número 3 25 26 27 28 29 30 y las dos ventilaciones pinzando la nariz y dando una ventilación de menos de un segundo 1 2 como hemos mencionado las vías actuales tanto la guía americana como la guía europea indica que puede ser omitido lo que son la ventilación o respiración o la boca y solamente realizar las condiciones clasicas 1 2 3 4 5 6 29 29 29 30 continuamos haciendo confesiones clorásticas hasta que llegue la ayuda hasta que termine los dos minutos y llega el compañero con otro ciclo de confesión por dos minutos más en caso de que el paciente recupere la respiración o recupere la conciencia esperaremos que venga la unidad de ayuda para poder llevar al hospital y continuar lo que son las terapias de reanimación gracias se pudo ver el video completo si se pudo ver ok listo entonces quedó claro ya con el videito alguna duda sí disculpa para las respiraciones para dar las dos respiraciones hay que empujar un poco hacia atrás levantando el mentón sí a ver hay dos formas justamente el tema de levantar el mentón y abrir un poco el tema de la boca y sellar sí es levantar un poco el mentón pero en ese movimiento hay un tema en ese movimiento de mover el mentón les vuelvo a recalcar hay un movimiento de se podría decir de columna cervical algunas guías mencionan que se puede solamente abrir por medio de la zona malar o sea abrir la boca de la zona malar sin levantar el mentón si es que se sospecha de lesión cervical pero normalmente se levanta el mentón y se abre la boca y se hace lo que es la boquilla para el tema de la respiración ¿ok? gracias y solamente para hacer un resumen voy a seguir recalcando para que quede claro inconsciente con respiración ausente o anormal o decreciente se llama el servicio de emergencia 30 compresiones torácicas 2 ventilaciones de rescate se continúa el RCP 32 y en cuanto llegue el defibrilador o el apoyo con el servicio médico ya se puede encender dependiendo pero como vieron en el video si responde se espera de todas maneras para los cuidados por reanimación y también escucharon en el video de que es un trabajo bueno si estás si estás solo lamentablemente pero lo que se hace normalmente es capacitar en RCP a brigadistas en la empresa donde te pueden apoyar con ese círculo de compresiones cada 2 minutos reemplazar porque realmente hacer compresiones es agotador es agotador y deben tener siempre un equipo en donde se roten para que no haya ese agotamiento ¿ok? entonces terminamos con RCP hasta aquí alguna duda todo claro todo claro con el RCP disculpe profesor buenas tardes una consulta ¿a qué altura se deben hacer esas compresiones para la reanimación? ¿a qué altura? sí bien aquí ¿ya? a ver ese micrófono por favor silenciar el micrófono no sé quién es ya listo a ver la que me preguntó bueno le pongo la imagen no sé si lo viste inclusive en el en el video lo mencionó una línea imaginaria en la mitad del cuerpo una línea perpendicular que cruce a nivel de las tetillas en las mujeres puede ser un tema anatómico mayormente del origen de las mamas y en ese punto ese es donde se pone el talón de la mano mano dominante encima y se realizan las compresiones ¿ok? ¿entendido? sí profesor muchas gracias profesor este la clase que se les daría a los brigadistas para que apoyen en caso de necesitar un apoyo una RCP sería como eso usted nos está dando un poco más resumida exacto es por eso el tema de RCP es un tema muy amplio y tiene muchas especificidades pero hay que ver también a qué población le damos porque si vamos a hablar términos técnicos en un digamos le pongo en una empresa en donde formas tus brigadistas y muchos de ellos no son personal de salud tienes que llegar a ellos con términos que entiendan y lo que yo les estoy mostrando es una forma en donde ustedes si van si trabajan en una empresa esto pueden replicar ahí para que sea lo más entendible porque lo que más me interesa es el tema de la ejecución del RCP correcto y adecuado para que sea de calidad y puedas realmente salvar una vida porque la identificación realmente vaya en un tema del personal de salud y a salvo que no haya personal de salud alguien a quien tengan que capacitar en funciones vitales en temas de bioseguridad y en un tema de observación de estado de conciencia ok y sería con o sea las compresiones como las ejemplificaríamos si no hay un muñeco digamos normalmente las capacitaciones se hacen con muñecos y lo más práctico que hacen las empresas es contratar un servicio para esta capacitación a pesar de que tienen ahí el personal de enfermería o al médico que esté en el área de salud ocupacional igual contratan a otro personal de afuera siempre y cuando no les presten los muñecos por ejemplo yo les comento en la empresa donde trabajo nos prestan los muñecos hay una un centro de salud que se encarga de forma progatista si nos prestan los muñecos ahora no sé si todos podrían tener esa oportunidad de que les presten pero muchas aseguradoras muchos servicios de consultoría brindan estos servicios por más que haya médico por más que haya enfermera hacen los servicios pero si la empresa puede comprar su muñeco bienvenido o sea hay que ver la forma de cómo lo hace gracias ok ahora consulta y en caso se presentase el paciente en el momento que está parido lento no estás consciente que le pide la hemorragia por la nariz ¿cómo sería? a ver disculpa no te escuchamos hola hola profesor mi paciente digamos el paciente está inconsciente ¿qué gustaría si el paciente en un momento se presentó una hemorragia por la nariz? hemorragia estás hablando ya hay un accidentado y tiene una hemorragia nasal estamos estamos hablando de que el paciente no no respira no tiene pulso y está sangrando y tú a ver tú qué crees que harías qué necesita más el paciente ahí tienes que ver prioridades claro el tema de la nariz puede ser un tema de aspiración puede ser un tema de limpieza sobre todo pero hay que ver el grado de sangrado el tema de nariz no muchas veces que yo sepa hay un tema de sangrado profuso puede ser por el mismo traumatismo puede ser que sea un traumatismo con no sé con un fractura de base cráneo a nivel de fosas nasales directamente pero se hace una limpieza adecuada pero tiene que priorizar el RCP tienes que priorizar el RCP ¿qué te he dicho cuando cuál es la triada a empezar antes de un RCP? la A ¿qué significaba? la ventilación desilación desilación vía aérea ¿qué tienes que hacer con la vía aérea? sea nariz o boca despejar ¿y cómo vas a despejar? limpiando si es cuerpo extraño limpiando sacando el cuerpo extraño y si es fluidos tienes que limpiarlo porque necesitas tener permeabilidad eso le haces una limpieza pero no tiene que ser una demora porque al fin tú tienes que empezar el RCP o sea primero harías la limpieza de la fosa nasal verificaría si es que hay líquido dentro de digamos de la boca la cual puedes o aspirar o limpiar puede ser no sé con gasa mayormente con gasa puedes limpiar y empezar tu RCP ¿ok? despejar vías aéreas primero despejarías las vías aéreas nariz-boca una vez que está limpio despejado empieza el RCP ¿ok? perdón y si fuera digamos una ruptura de tabique digamos que alguien lo golpeó de tal manera que cayó al piso y cayó inconsciente y está sangrando y lo mismo una ruptura de tabique vamos a ver si hay compromiso de vaso sanguíneo porque se puede romper el hueso y puede ser un sangrado superficial pero independiente independientemente sea lo que sea al final el tema del tabique la ruptura del tabique eso puede quedar en un segundo plano lo que yo necesito es que despejes vías aéreas limpiar vías aéreas nariz boca ya ves que hay permeabilidad empiezas tu RCP ¿qué dice con eso? la limpieza de las vías aéreas despejar vías aéreas sea fluido sea cuerpo extraño tienes que despejar también preguntan por Char si es que fue atragantamiento si digamos alguien se estaba comiendo se atragantó ya no puede respirar y queda inconsciente ¿cómo retira? y no está visible para retirarlo con los dedos ya justamente estamos viendo eso ahorita le respondo hay otro tema la obstrucción bueno faltó la S hay una obstrucción de vías aéreas o el famoso base ya esto tiene relación con los cuerpos extraños que no son visibles ¿no? a eso se refiere ¿ya? entonces ¿qué hacemos? ¿qué es una obstrucción de vías aéreas? en relación a la pregunta la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño o más conocido como atragantamiento suele aparecer en forma brusca y repentina generalmente es causada por un cuerpo atascado en las vías respiratorias un cuerpo que no lo puedes ver a simple vista quizás abriendo lo que es atoroparígeno lo ves puede estar más adentro el atragantamiento es una emergencia respiratoria común una persona que se está atragantando puede tener la vía aérea parcial o totalmente obstruida ¿y qué? ¿qué vas a realizar acá? la famosa maniobra de Heinrich ¿ok? ¿han escuchado de la maniobra de Heinrich? sí ya por eso el atragantamiento bien rarísimo de que un accidentado esté o sea alguien que ha tenido un accidente de trabajo caída o golpe tenga un atragantamiento al menos de que se haya roto un hueso bien difícil esto más que todo vamos por situaciones aisladas alguien que está comiendo alguien que está degustando algo y se atraganta y hace la clásica ¿qué es la clásica? agarrarse el cuello y aquí entra a tallar más que todo la pregunta o sea tú ves a alguien así ¿qué pregunta le harías? te estás ahogando porque de una u otra forma te parece raro que está agarrando y que casi todo desesperado tienes que preguntarle y de una u otra forma te va a mover la cabeza o algo desesperado el cuerpo extraño está adentro y haces la maniobra de Heinrich ¿en qué consiste la maniobra de Heinrich? bueno aquí está más especificado el puño hacia adentro es decir también puedes usar la o sea el puño con el pulgar el pulgar que toque por arriba se puede decir dos dedos por arriba del ombligo ya y se agarra con la otra mano con el pulgar hacia adentro se hace hacia adentro la maniobra es hacia adentro y hacia arriba porque lo que necesitamos es estimular el diafragma para que el diafragma pueda retirar aire y ese aire pueda ayudarnos a botar el cuerpo el cuerpo extraño ¿entienden? ahorita les voy a mostrar un videito para que lo tengan esta es la maniobra de Heinrich para todo lo que tenga construcción de vías respiratorias por cuerpos extraños o atragantamiento aquí les pongo un videito para que vean la maniobra a ver hola hoy hablaremos acerca de la maniobra de Heinrich pero primero tenemos que saber qué significa un ovase y lo ovase es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño esto puede ocurrirnos cuando estamos comiendo y nos atragantamos ya sea el alimento o ya sea un algod otro cuerpo extraño puede ser una canica puede ser una pepa de una fruta o incluso en los adultos mayores por la propia delgadura o también en una piscina cuando alguien está haciendo algún tipo de maniobra de nadar o en todo caso clavar entonces ¿en qué consiste esa maniobra de Heinrich? la maniobra de Heinrich es un procedimiento de primeros auxilios que va a consistir en brindar una fuerza a nivel de lo que es el abdomen hacia la parte posterior y hacia la parte de arriba tal como veremos en nuestro ejemplo en el caso de la ovase identificaremos al paciente con el signo mundial del atragantamiento que es cuando se lleva las manos alrededor del cuello y le preguntaremos ¿se está ahogando? si la respuesta es afirmativa lo invitaremos a parar y nos colocaremos detrás de él colocaremos la pierna dentro de las piernas de él y la mano a nivel de lo que es el abdomen entre el ombligo y el estornón encima de ella la otra mano la palma de la mano y empezaremos hacia atrás y hacia arriba como una jota en caso de que el paciente no logre botar el cuerpo extraño y se desmaye procedemos a recostarlo de una manera segura en caso de que haya tenido una parada más respiratoria iniciaremos la maniobra de respiración previamente a eso llamaremos lo que es el 106 o el 116 para pedir ayuda iniciaremos la maniobra de respiración colocándonos alrededor del paciente trazaremos una línea imaginaria media y una línea imaginaria de las petillas y colocaremos la mano dominante a nivel de esta y encima de esta la otra y comenzaremos a realizar las compresiones hasta que llegue la ayuda en este caso nosotros no hemos quitado lo que es la mascarilla del paciente debido al contexto nacional pero cuanto más rápido realicemos la respiración en este paciente tendremos mayor probabilidad de su vivienda pudieron ver el videito si alguna duda entendieron ahora con el tema del atragantamiento inclusive el atragantamiento si es que no hay una respuesta exitosa con las maniobras va a conllevar a realizar maniobras de RCP porque hay una obstrucción de vías aéreas y es el procedimiento que les he explicado con el tema del RCP ¿ok? ¿quedó claro la maniobra? sí pero con respecto a la pregunta de si es que hay algo obstruyendo y no se puede sacar con los dedos algo obstruyendo hay que diferenciar dos cosas en caso de una aspiración por líquido por agua por saliva ya tienes que hacer no a ver es que tienes que ver la maniobra de Heinrich es un tema de atragantamiento cuando estás con un visa en el video cuando estás comiendo pero si tú me dices de que el trabajador accidentado no sé está sangrando y esa sangre se ha aspirado a eso más que todo te refieres ¿te refieres? ¿hola? sí eso quiere decir a lo que sea ya si se ha aspirado sí o sí tienes que empezar el tema de la RCP ¿sabes por qué? recuerda que estás en un contexto social en tu empresa y ya llamaste a la ambulancia tú con el tema del RCP al menos estás dando ese masaje cardíaco que va a permitir darle digamos minutos de vida hasta que pueda llegar la ayuda en donde y así tú tienes un ambú un tema digamos más que todo el ambú que te puede ayudar a tener una respiración artificial porque el desplazamiento tiene que ser inmediato el RCP lo inicias mayormente el despejo el despeje de las vías aéreas es por el tema de la de la ventilación boca con la boca si tú no observas y ves que se ha aspirado tienes que continuar el RCP hasta que llegue la ayuda eso es en caso de que sea por que ya está inconsciente el paciente pero si es que se ahogó con agua ya tienes que tienes que hacer el RCP tienes que hacer el RCP por eso en caso de que ya está inconsciente pero si todavía está digamos con dificultad para respirar se está ahogando y no o no puede respirar por el momento pero no está inconsciente está consciente pero fue con agua no podemos hacer la maniobra de Femlich o si no 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 procede ahí lo que va a proceder es el desplazamiento inmediato el desplazamiento inmediato del trabajador porque de una u otra forma hay un deterioro de sus funciones vitales o tú crees de que o tú crees de que se está aspirando y va a estar tranquilo no inmediatamente está llevando ese paciente se va a deteriorar sus funciones vitales y en el camino digamos y en el camino puede ser de que haga una parada respiratoria tú tienes que llevar vale sí o sí porque hay signos de ahogamiento y ese signo de ahogamiento es un síntoma inmediato es inmediato que va a ver el digamos el personal y va a tener que actuar y entonces se buscaría un taxi para llevarlo al lugar donde la tienda esa es la destreza yo te estoy hablando desde un ámbito de empresa normalmente por ejemplo les pongo el ejemplo en la empresa donde trabajo en la empresa donde trabajo no tenemos ambulancia pero tenemos tenemos autos disponibles hemos transportado trabajadores quizás no con pérdida de conciencia pero así echados por traumatismos o algo en los carros de la empresa inmediatamente va a depender ahora la forma más rápida de transportarle es tomar un taxi tomar lo más pronto porque tú tú sabes que va a haber un deterioro inmediato de la salud del trabajador ¿ok? ese es ese es inmediato tú ya tienes que proyectarte a lo que pueda pasar si sabes de que hay una evidencia de que se está atragantando tienes que llevarlo y tienes que ponerte en la cabeza de que en el camino ese 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 trabajador puede hacer un paro cardiorrespiratorio y si estás inclusive incómodo en el taxi tienes que bajarlo y ponerlo en una superficie rígida y de ahí hacer el llamado o el tema hasta que tú estés haciendo la parada respiratoria digamos el RCP ¿me entienden? o sea las situaciones lo que yo les hablo son conceptos pero en la realidad cambian las cosas pero tienes que tener presente de que el RCP lo va a realizar en cualquier momento inclusive en el transporte de un paciente que se está agravando hasta antes que llegue al hospital en mitad del camino puedes hacer el RCP puedes sacarle del taxi ponerle la vereda y hacerle el RCP y tienes que llamar a la ambulancia ahora si si confías en que va a llegar a veces ese tema de guión de la de la de la confianza de que está cerca 10-15 minutos son 10-15 minutos que el paciente puede llegar cada vez yo particularmente si veo una parada tardiorrespiratoria detengo el taxi le pongo una superficie y le hago RCP y le tengo que avisar o llamar si la distancia es lejana porque si no le haces el RCP esos 5 minutos son 5 minutos en donde si el cerebro no recibe circulación se muere y puede dejar secuelas posterior a eso ¿entendido? si muchas gracias pero sobre si si tiene una carne digamos atrapada y obstruyendo la vía aérea ya no haríamos entonces ventilación solamente sería compresión si tiene obstruido si ya a ver independientemente que tenga una carne un cuerpo extraño a eso te refieres que esté obstruido ya no harías ventilación en el contexto bueno dependiendo del contexto si nos vamos a un contexto no COVID las compresiones las ventilaciones están digamos establecidas pero si tú tienes una obstrucción total realmente por lógica es innecesario hacerle una ventilación porque al final lo que es la compresión lo que neces la compresión ¿qué va a hacer? la compresión va a permitir que el corazón lata y al latir ¿qué va a hacer? va a aumentar la circulación y necesitamos que circule pero en otro contexto la obstrucción puede ser inclusive hasta parcial eso ya eso ya queda digamos a un tema de criterio ¿por qué? porque el tema de la respiración es un tema de ayuda pero particularmente siempre hay que pensar en una obstrucción total cuando hay pérdida de conciencia no hay pulso no hay respiración y el masaje cardíaco tiene que ser inmediato ¿ok? ok gracias ya listo entonces doctor una consulta entonces se queda en que digamos si hay un atragantamiento y no responde digamos a la manioma de Heimlich entonces hay que hacer de todas maneras este RCP si tal como viste en el video viste en el video en el video la doctora menciona de que no había respuesta exitosa de Heimlich y si o si tiene que hacer el RCP hasta que llegue la ayuda el flujo grama normal es y el RCP es parte de todo ahorita vamos a ver otros tipos de accidentes o lesiones que pueden haber y al final el RCP si hay una pérdida de conciencia recuerden eso pérdida de conciencia falta de respiración falta de pulso RCP independientemente de cuál sea el origen puede ser hemorragias puede ser un traumatismo puede ser una fractura lo que sea pero al final va a terminar en eso la manioma de Heimlich igual porque la manioma de Heimlich se hace cuando hay una evidencia de atragantamiento tal como se vio en el video por eso les mostré el videito para que queden en el contexto hay un atragantamiento no es exitoso RCP porque tú necesitas circular sangre porque no hay pulso no hay respiración necesitas circular sangre hasta que llegue la ayuda y la ayuda ¿qué puede hacer? ya hará un tema digamos de ventilación asistida pueden poner un AMU si ustedes tienen un AMU inclusive hasta se puede hacer una tracheotomía para ayudar con el tema de la ventilación va a depender justamente ya del profesionalismo digamos del médico del personal de salud que se apersone ya como servicio especializado ya o sea la ambulancia que viene ¿ok? terminando con el RCP ya que ha establecido RCP en la maniobra de Heinrich ahora vayamos con otros tipos de accidentes que pueden suceder hay las lesiones de partes blandas las lesiones de partes blandas tenemos las heridas las heridas pueden ser de tipo abrasión incisivas punzantes puede ser una laceración pueden ser abulsivas o sea que levanta pil y pueden ser aputaciones primero a ver por favor ese micrófono en el tema de las lesiones de partes blandas tenemos los primeros auxilios las heridas son una pérdida de continuidad ¿ya? es una pérdida de continuidad a nivel de la piel cuando tenemos heridas leves ¿qué tenemos que hacer? principalmente tranquilizar al accidentado estamos hablando de personas que están conscientes ponerle una posición cómoda preguntarle la causa a ver por favor ese micrófono hay un micrófono abierto profesor probablemente no la escuche mejor diga su nombre para que por el audio la escuche ahí el micrófono Sara Villa Mari Ugaz tu micrófono Mari Mari tu micrófono Mari 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 Ugas ya ok gracias ya entonces tenemos las heridas heridas que pueden presentarse en un accidente de trabajo por múltiples equipos que puedan manipular los trabajadores y que se va a hacer bueno tranquilizar mencionar averiguar cómo se hizo la lesión temas de bioseguridad lavarse las manos usar instrumental limpio desinfectado para un tema quizás para un tema de puntos suturas o limpieza o limpieza de heridas siempre la bioseguridad para evitar el tema de infecciones no sabemos si el trabajador aunque sería lo ideal saber las condiciones muchas veces patológicas del trabajador porque una herida puede tener digamos la exposición de sangre muchas veces puede ser tan expuesta que puede conllevar un tema de una mezcla con fluidos por parte del trabajador de salud limpiar la herida con agua y jabón en este caso agua oxigenada aunque hoy en día las 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 nuevas guías mencionan de que preferible es el uso de lo que es un antiséptico que puede ser el yodo povidona o el tema de la clorexidina para el tema digamos de el uso de esos antisépticos posterior al lavado con agua y jabón secar la herida con gases estériles nunca con algodón ¿por qué? porque el algodón tiene fibras y esas fibras pueden quedar almacenadas en la herida abierta ¿ok? así que siempre con gases estériles un antiséptico yodopovinona y tapar la herida con gases estériles de un solo uso usar vendajes si es necesario y bueno hacer el tema de bioseguridad estos son para heridas leves tenemos heridas graves si tenemos la situación de la presencia de heridas graves herida grave me refiero al hecho de que sea un sangrado profuso una hemorragia que no pueda posiblemente muchas veces parar se tiene que hacer el mismo proceso de llamar a la ambulancia usar los guantes tratar de acomodar a la persona retirar todo toda vestimenta que pueda comprimir o oprimir al paciente colocar apósitos con vendajes presionando si es una hemorragia profusa colocar vendajes con presión directa y si es que ese sangrado es profuso y tiene múltiples orígenes múltiples focos y le está causando un shock y ustedes se evidencian de que hay pérdida de conciencia no hay pulso y hay un tema también de falta de respiración entra a tallar el RCP en heridas graves se le traslada urgentemente a un centro hospitalario y bueno y no retirar cuerpos extraños clavados ¿entendido? si alguien se accidentó con un clavo puede ser de tantas pulgadas y está incrustado no se retira porque puede digamos dañar otros tejidos o estructuras internas eso se retira en el hospital eso que queda creo que resaltar de esto de que si hay objetos incrustados clavados no retirar ¿ya? y hay que inmovilizar justamente que si es algún miembro o es en muchas partes del cuerpo en caso de heridas en el abdomen con salida de vísceras evisceraciones puede existir coloque a la víctima acostada con las piernas recogidas no introduzca no haga el intento de introducir las vísceras hay que cubrirlas con una tela limpia mejor si es esterilizada con solución salina y agua limpia y fíjela con un vendaje sin presión para que sea trasladable entonces lo que podemos resaltar de acá es el tema de no extraer los cuerpos extraños clavados a ver por favor ese ese micrófono Mariluz no extraer los cuerpos extraños clavados ni intentar introducir vísceras si es que hay exposición de estas ante un accidente en caso de amputaciones recoja la parte amputada lávela bueno le pones el solucion salina y colócala dentro de una bolsa y introduzcale dos maneras para el tema de su transporte ya porque muchas veces esa parte también queda digamos como recepcionada por la clínica o el centro hospitalario ellos ya se encargan digamos de la de la eliminación correspondiente eso es heridas contusiones tenemos las contusiones primeros auxilios en contusiones de todas maneras si son contusiones fuertes que pueden conllevar un tema de limitación de la movilidad del trabajador llamar a la ambulancia aplicar compresas frías una bolsa de hielo en la zona lesionada para disminuir la hemorragia interna y disminuir la hinchazón quizás pueda haber equimosis hematomas y eso puede ayudar a disminuir se pone durante 20 minutos cada hora nunca presione pinche ni reviente los hematomas nunca reviente esos hematomas que están acumulados posiblemente con sangre nuestro trabajo es llamar desplazar y que llegue un centro hospitalario de mayor resolución para que ahí tomen las medidas yo voy yo voy yo voy Luisa por favor tu micrófono también dentro de las lesiones de partes blandas tenemos las hemorragias Luisa tu micrófono ya tenemos las hemorragias y hemos visto heridas contusiones hemorragias que van de la mano ahora es importante determinar tres tipos de hemorragias hay la hemorragia capilar hay la hemorragia venosa hay la hemorragia arterial ¿cómo diferenciamos una hemorragia capilar es fino es algo simple digamos tal como ven en la potita así superficial una hemorragia venosa fluye constantemente sale es un corte típico pero una hemorragia arterial si sale a chorros y cuando hay compromiso de hemorragia arterial realmente es constituye una emergencia porque la pérdida sanguínea puede conllevar un tema de llegar a un shock con el paciente primeros auxilios en lo que es hemorragias como ya les había mencionado es la aplicación de presión directa sobre la herida con un apósito aplique un apósito más si es necesario y sostenga el apósito con vendaje compresivo apósito presión directa ya esa es la presión directa de una hemorragia también hay la presión indirecta en donde podemos conocer los puntos digamos de circulación mayor de nuestro cuerpo a nivel del brazo si es un corte en el brazo y realmente es un sagrado profuso hay los puntos de presión a nivel braquial o la es de la a nivel humeral ya y la y la presión a nivel inguinal o la arteria femoral arteria braquial y arteria femoral braquial o inguinal humeral o femoral son digamos los dos grupos más grandes digamos de circulación que tenemos y por eso se llama presión indirecta porque tú puedes hacer vendaje directo en la herida puede ser en la pierna y más que todo esto va con el tema de las extremidades ya y puedes hacer digamos puedes disminuir el tema digamos de la circulación hasta que sea atendido recuerden que estos son primeros auxilios el paciente no va a quedar en la empresa el paciente va a ser referido inmediatamente más aún si sospechan de que el sangrado es profuso ok presión directa y presión indirecta ya es primeros auxilios en lo que es el tema de lo que es hemorragia torniquete a ver el tema del torniquete hoy en día las nuevas guías no lo recomiendan no tiene una evidencia científica que que sea de aplicación inmediata por eso dice no realiza torniquete salvo en casos de apuntaciones traumáticas hemorragias masivas y donde puede existir peligro vital en algo que con una compresión directa puedes controlarlo no es necesario hacer torniquete porque puedes causarle más daño más aún si el torniquete está mal hecho puedes causar una disminución del fluido sanguíneo y puedes inclusive hasta causar digamos falla de circulación y ese mismo inferior superior puede quedar sin circulación y se puede conllevar una necrosis y posteriormente quizás una amputación con un torniquete mal hecho ¿ya? ¿ustedes han escuchado alguna vez de la hemorragia exsanguinante? ¿alguien sabe qué es una hemorragia exsanguinante en donde recomiendan el uso de torniquete? ¿una hemorragia masiva por un corte de una arteria? una hemorragia masiva podemos decir un corte que tú ves ¿ya? pero y acá esto tiene un contexto puede ser profusa masiva una hemorragia exsanguinante significa que la cantidad de sangre que tú crees que puedes transfundirle no va a cubrir la pérdida que tiene es decir va a perder por más que tú le pongas la cantidad no va a recuperar lo que está perdiendo y ahí es donde menciona en donde se puede hacer un torniquete porque sabes de que la recuperación o ese sangrado no va a ser recuperable ni con transfusiones sanguíneas ¿entendido? ¿entendido el término? o sea visualmente va a ser tan abundante que vamos a darnos cuenta de que no de que con reposición sanguínea igual no lo va a recuperar exacto y más aún agregado al hecho de que donde puede existir un peligro de su vida puede estar entrando el shock ahí en esos casos recién pero en un sangrado en donde puedes hacer presión directa presión indirecta por favor no usen torniquete van a traerle más daños al paciente no se usa torniquete y pueden leerlo en las días en las días nuevas pueden buscar el uso de torniquete y van a salir muchos estudios en donde mencionan de que hay escasas situaciones y son situaciones en las cuales son muy marcadas y más que todo tiene que ver con compromiso de la de la vida del paciente o del trabajador ok hemorragia nasal es la causa más común de la epistasis es la ruptura de una vena de pequeños calibres para controlarla comprima con sus dedos pulgares e índice la mitad inferior de la nariz por debajo de los huesos nasales e incline la cabeza hacia adelante jamás para ir a hacer los papeles de la universidad por favor nadie tu tu micrófono cuando vean una espistasia y una hemorragia nasal por favor jamás para atrás la cabeza siempre para adelante siempre para adelante y el traslado correspondiente a un centro de mayor resolución quemaduras puede haber empresas donde hay un tema de trabajos en caliente ¿qué son trabajos en caliente? son los puestos laborales en donde están expuestos justamente a riesgos de explosiones como pueden ver en la foto un esmerilado una soldadura trabajar digamos por calderas es un trabajo en caliente y eso puede conllevar a quemaduras más aún si no se usa el EPP adecuado ¿qué son las quemaduras? son lesiones causadas por la exposición al calor sustancias químicas radiación o frío intenso hay tres grados en la clasificación de las quemaduras hay el de primer grado que es el eritema o se puede decir como es como un pronunciado que solamente te puede causar un eritema dolor superficial como se puede ver en la foto el grado dos que hay presencia de ampollas eritemas como en la foto pueden ver y el grado tres es de puede presentar unas escaras gruesas vasos sanguíneos trombosables y más que todo acá hay un compromiso de nervios puede ser indoloro porque está comprometido las tres capas de la piel en el primer grado está comprometido la epidermis en el segundo grado epidermis y dermis y en el tercer grado epidermis dermis e hipodermis y en la hipodermis es por donde pasan las terminaciones nerviosas primeros auxilios que tienes que hacer ante una quemadura primero lo primero chorro de agua enfriar ya colocar un chorro de agua sobre la herida recuerden si tienen una quemadura y tienen ropa encima con toda la ropa no intenten sacar la ropa si está impregnado con toda la ropa durante 20 agua de grifo a chorros ya a chorro a chorro pura agua ya las prendas se retiran siempre y cuando no haya compromiso de la misma piel y ya se puede y posterior al enfriamiento recién podemos analizar el tema de retirar las prendas no se revientan las ampollas porque puede causar una sobreinfección y de todas maneras se puede cubrir las quemaduras de segundo y tercer grado con gasas ya con gasas húmedas en las de segundo grado y en las de tercero por favor usar gasa seca ya ya por un tema digamos del del compromiso nervioso que existe esas quemaduras golpe de calor cuando ustedes y se están laborando en el ámbito ocupacional verán que hay trabajadores que están expuestos al sol a temperaturas altas y no solamente al sol en trabajos en caliente el trabajar en calderas también en industrias pueden estar expuestos al calor a ese estrés térmico y el golpe de calor puede conllevar a una digamos un compromiso del estado de salud ya porque es una exposición prolongada al calor cuando ustedes tengan un trabajador con golpe de calor que pueden hacer enfriamiento del paciente por medio de compresas de agua fría administrar líquidos vía oral y trasladar porque de todas maneras es una emergencia porque puede estar comprometido el estado de conciencia se puede usar un ventilador para reducir la temperatura siempre usar compresas frías hacer que se acueste si está consciente administrar los líquidos y sobre todo estar en una zona con sombra lo importante es eso y ya si el golpe de calor es extremo y compromete el estado de conciencia y llega un punto en el cual el trabajador no responde ya es un tema de trasladar tenemos también la hipotermia recordar que puede haber trabajadores que pueden estar expuestos a esto y que es la hipotermia es la congelación de tejidos corporales como consecuencia de la exposición a temperaturas muy frías hay trabajos en donde hay trabajadores valga la redundancia que están expuestos a frío y que tienes que hacer en estos casos primero colocar al paciente en un ambiente caliente puede ser un ambiente de temperatura corporal es decir sacar del ambiente que estaba frío a un ambiente de temperatura ambiente corporal y calentar usar se puede usar el tema de prendas compresas calientes que pueden ayudar a ese recalentamiento correspondiente de la temperatura corporal y se evita dar masajes nada de los masajes de frotar las manos frotar el cuerpo porque como el cuerpo está frío y está vaso vaso contraído contraído los vasos sanguíneos están contraídos puede conllevar un tema de necrosis porque no vas a permitir la circulación sanguínea intoxicaciones todos estos digamos estas emergencias se pongo en el contexto de que pueden estar presentes en un ambiente laboral las intoxicaciones es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica ok yo les pregunto ¿creen que intoxicación y envenenamiento es lo mismo? ¿alguien me responde? no profesor porque el veneno es causado o el envenenamiento es causado por un agente que es específicamente un agente químico químico en cambio la intoxicación puede ocurrir por diferentes por ejemplo por un alimento puede ser una intoxicación y un alimento de una otra forma puede tener componentes químicos pero específicamente el envenenamiento es con un veneno ¿no? un agente químico que es letal en cambio en cambio una intoxicación es con digamos un alimento que puede tener químicos pero que esté malogrado o que esté la fecha vencida ya pero no no está mal pero al final intoxicaciones envenenamiento tiene un componente químico de una otra forma lo que quiero que quede claro y aprovechando la capacitación es de que intoxicación y envenenamiento es lo mismo lo único que le diferencia es el contexto legal cuando ustedes hacen digamos una historia clínica si ustedes ponen intoxicación lo más probable es de que se suponga de que es por exposición a un tema laboral casero no es problema pero si ustedes ponen envenenamiento eso conlleva un contexto legal envenenamiento se puede suponer como que la auto puede ser autoprovocado por uno mismo o puede ser por un tercero intoxicación es algo es el proceso de exposición y envenenamiento es un contexto legal en donde implica inclusive un tema policial de investigación ¿me entienden? los conceptos son los mismos solamente de que si ustedes van a detallar es decir en su historia clínica cuando pongan envenenamiento ustedes ponen envenenamiento están conllevando a que hay un parte policial porque posiblemente sea un suicidio una tentativa de suicidio o que alguien o de homicidio porque alguien la querió envenenar pero intoxicación es el término que normalmente se usa para determinar solamente el origen puede ser casero no conlleva un tema legal no sé si me entendieron intoxicación es por descuido y envenenamiento es a propósito ah claro más claro con lo que dijiste exacto eso es lo que quiero que quede el tema por eso tengan mucho cuidado cuando ustedes dicen está envenenado y ese término de envenenado puede atribuir otras circunstancias al final los dos son los mismos porque tienen exposición a componentes químicos sea de donde sea por eso es que acá en el tema de accidentes porque este es un accidente de trabajo son intoxicaciones ok recordar de que los tóxicos pueden entrar pueden entrar por el cuerpo por vía respiratoria vía dérmica vía digestiva y vía parentera esas cuatro formas que pueden entrar y que principalmente podemos hacer realiza una inspección rápida del lugar para averiguar lo sucedido se aleja la víctima de la fuente de envenenamiento o fuente de intoxicación se revisa el estado de conciencia y se verifica si la víctima respira si tiene pulso muchos componentes químicos pueden causar paro cardiorrespiratorio y es donde se tiene que hacer el estado de conciencia la verificación se averigua qué tipo de tóxico es y por qué vía entrado se afloja la ropa se mantiene digamos a la víctima se le mantiene abrigada se evita provocar vómitos porque puede reportar más daño porque puede causar una aspiración y si la víctima presenta vómitos mantenga las vías respiratorias libres de secreciones más o menos también en el contexto de la pregunta del RCP porque también una intoxicación puede conllevar a una pérdida del estado de conciencia falta de pulso falta de respiración puede haber secreciones se libran las secreciones para poder iniciar el tema de lo que es el RCP bueno primeros auxilios es lo mismo que acabo de decir y también en el contexto de accidentes de trabajo es importante hablar de mordeduras y picaduras porque realmente hay trabajos que están expuestos a esto que son mordeduras de serpiente mordeduras de araña picaduras de zancudo picaduras de abeja hay personas que son alérgicas al veneno de la abeja y les puede causar hasta un contempo urticaria un angioedema y ese angioedema es un tema de obstrucción de vía respiratoria y va a conllevar un tema también de reanimación cardiopulmonar porque puede conllevar a lo que es la parada cardíaca ¿qué hacer ante una mordedura de serpiente venenosa? digamos de trabajadores de campo que pueden estar expuestos a eso tranquilizar al trabajador suspender toda actividad quitar los anillos objetos que puedan apretar colocar la ligadura que comprima ligeramente el miembro afectado por encima del lugar de la inoculación del veneno en caso de mordedura sobre cara cabeza o cuello realizar presión firme y uniforme alrededor de la herida para retardar la absorción la aplicación de frío sobre la zona es aconsejable ya que disminuye la difusión del veneno porque es más que todo un tema de eritema que puede causar se cubre el área lesionada con gas o con apósito y por ende se le traslada al centro asistencial por nada del mundo se aspira el veneno con la boca porque se muestra de consecuencias fatales en picaduras también tranquilizar a la víctima proporcionar el reposo si el aguijón puede ser en este caso de una avispa de una abeja hay que retirarlo con cuidado y hay que hacer la asepsia correspondiente aplicar compresas de agua fría sobre el área afectada para reducir la inflamación y cuando se presenta reacción alérgica suministra un antihistamínico y como les mencionaba si hay una reacción alérgica hasta llegar hasta un angioedema que es una emergencia transportan inmediatamente y hemos hablado de lesiones de partes blandas heridas contusiones ahora vamos con lesiones de partes duras esguinces luxaciones y fracturas dentro de las fracturas tenemos lo que es las fracturas abiertas y cerradas en una en una fractura simple o cerrada ya que no hay compromiso no hay hueso expuesto que se tiene que hacer no mueva la víctima hasta tanto no haya inmovilizado primero inmovilizar la fractura antes de que puedas movilizar a la a la víctima inmovilice la extremidad bloqueando las dos articulaciones cercanas tanto inferior y superior a la articulación afectada ya hay que inmovilizar siempre para qué para evitar cualquier tipo de movimiento brusco que pueda comprometer esa fractura controle el pulso y busque ayuda profesional y traslado al hospital una fractura abierta es una emergencia el hueso fracturado rompe la piel que lo rodea hay que cortar las prendas de todas maneras para permitir de que el lado afectado tenga digamos circulación colocar vendas sobre la herida pero sin ejercer presión solamente para evitar de que esté expuesta al ambiente y pueda infectarse y no intentar acomodar el hueso y solicitar la asistencia médica correspondiente esguinces elevación hay un esguince elevación de la extremidad afectada aplicar hielo o paños humedecidos con agua fría sobre la zona afectada y movilizar con vendaje compresivo si es a nivel de hombro o una zona distal cabestrillos reposo absoluto y también referir a un centro asistencial en el tema de lucraciones lo que podemos hacer es un tema de comprobar la normalidad del pulso funciones vitales en las tres lesiones de partes duras siempre las funciones vitales inmovilizar el miembro afectado mantener en reposo y no intente colocar el hueso aplicar frío local y trasladar al centro asistencial amputaciones en las apuntaciones en las amputaciones que es la separación digamos de un miembro una parte del resto del cuerpo aplicar inmediatamente presión sobre el área afectada acá sí se puede hacer un torniquete dependiendo de la hemorragia envuelva el miembro para que pueda ser posteriormente digamos desechado con medidas de bioseguridad y asegúrese que la víctima reciba la asistencia correspondiente traslado de pacientes ya para ir terminando no movilizar a un herido a menos que sea estrictamente necesario no movilizar hasta que existan medios adecuados para hacerlo solo ser urgente si existe peligro de fuego explosión derrumbes observar el escenario considerar siempre que puede existir lesión de columna vertebral y movilizar al herido como un eje rígido el herido tiene que ser transportado en una camilla rígida siempre manteniendo la posición alineados cabeza cuello tronco en caso de encontrarse solo movilizar por las axilas o de los pies manteniendo el eje central como se puede ver en las en las imágenes bueno esto no es la correcta si hay lesión cervical siempre el uso del collarín que tiene que ser medido para que pueda encajar a nivel cervical el traslado de pacientes de forma rígida como puede ver siempre manteniendo cabeza cuello tronco piernas alineadas sobre una superficie rígida y para terminar es importante que todo centro laboral siempre tenga un botiquín que debe tener un botiquín bueno principalmente instrumentales para suturas termómetros antisépticos desinfectantes los antisépticos yodopovidona clorexidina desinfectantes alcohol agua oxigenada en el botiquín puede haber digamos pastillas necesarias para el mareo pañuelos guantes linternas material para curas gasas algodones esparadrapos vendas y medicamentos analgésicos pomadas antisépticas antiinflamatorias colídeos antisépticos y antiácidos de ser el caso bueno y eso fue todo y recordar en los primeros auxilios salvavidas y les agradezco por la atención brindada si tienen alguna pregunta relacionada al tema les plazo de responder sí doctor una pregunta ¿dónde se consigue clorexidina? yo el año pasado estuve buscando emancipación y solamente vendían lo que es en espuma como jabón ¿clorexidina? sí emancipación a ver particularmente bueno yo soy de Iquitos ¿ya? y bueno yo no vivo en Lima y particularmente acá conseguimos distribuidoras en droguerías grandes ¿conoce el nombre de alguno? ¿se acuerda el nombre de alguno? la verdad el encargado yo solamente hago mi petitorio y la encargada es la la enfermera es la encargada de buscar digamos la proforma ¿ya? pero acá en Iquitos particularmente hay una droguería que nos vende que nos permite conseguir la clorexidina aunque mayormente la clorexidina está estipulada para centros hospitalarios no tanto para uso casero por eso quizás hay algunos tipos de restricciones pero por el mismo hecho de que se pueda tener digamos acá se podría decir de que es un tema de a veces hasta contactos o conocidos es donde te pueden decir pero tengo entendido de que la clorexidina es mayormente un se le vende a los centros hospitalarios es bien difícil conseguir para un tema de digamos de casero inclusive hasta en un ambiente de trabajo ya termómetro también termómetro de mercurio también se ha dejado de vender mayormente se están vendiendo los digitales los digitales exacto los digitales se están vendiendo los digitales doctor disculpe este pero con respecto al termómetro de al termómetro digital ese termómetro no es exacto como el termómetro de mercurio si el termómetro de mercurio ha sido supuestamente sacado del mercado por un tema de del mismo componente pues del mercurio supuestamente relacionado a un tema de intoxicación pero el mercurio en sí ese ese componente que lo que que lleva digamos el mercurio elemental que tiene el termómetro no es dañino se puede se puede romper pero no es dañino en el momento así que no entiendo por qué ese cambio es igual como si hablaríamos del tensiómetro manual con el digital pero de una u otra forma la fiebre es un tema inclusive que puede ser evidenciada de una manera sensitiva y se evidencia al menos por ese lado podemos conllevar el uso del termómetro digital un tema de sensibilidad de la temperatura sí doctor porque sabe que ha pasado un caso bueno muy personalmente es que justamente me llegué a tomar temperatura con el termómetro digital y marcaba 36 y cuando me tomé con el termómetro de mercurio tenía 39 1 o sea la diferencia no es poca sino es mucha ese es el problema que con el termómetro digital con el termómetro de mercurio entonces ahí es donde justamente fui al hospital en el hospital me midieron con termómetro de digital y en el digital este marcaba 36 8 y no y seguía con la temperatura o fiebre alta no tenía con 39 y le dije al doctor justo había tomado ahí una pastilla y quedó mucho ahora bajó fue 38 pero tú te sentías caliente claro estaba con escalofríos y tenía por eso entonces si sensitivamente se evidencia la temperatura corporal bueno particularmente como médico cuando tengo esas dudas si sensitivamente evidencio la fiebre yo lo considero fiebre claro tiene que haber un marcado pero al final no vas a esperar digamos que se te agrave el paciente para que realmente puedas actuar claro no porque bueno muchos pacientes tampoco lo refieren así no dicen bueno no siento fiebre pero cuando se les toma la temperatura a veces suelen tener ya temperatura alta no tan alta pero si ya es una fiebre que no una febrícula que conlleva pero para mí bueno yo en lo personal yo preferiría el termómetro de mercurio más que el de más que el digital yo también prefiero el termómetro de mercurio solo quedaría como un tema de gestión pública para que se continúe digamos usando eso para un mayor sensibilidad en la toma de la temperatura creo que sí doctor doctor una cosita en el caso de convulsiones convulsiones ajá cómo se podría actuar convulsiones eh a ver ya el tema de convulsiones eh mayormente lo que podemos ver es de que yo les he explicado desde un punto de vista de laboral ¿no? o sea lo que se puede presentar en el trabajo pero las convulsiones pueden presentarse primero tienes que saber el antecedente tienes que estar preparado para el tema de lo que son los antecedentes que pueda tener el el trabajador ahora cuando hay un paciente que esté convulsionando lo primero que tienes que hacer es eh bueno retirar lo que es la el tema de la cualquier vestimenta que le puede estar opresionando revisar el tema de la vía aérea para ver si es que no puede tener algún tipo digamos de de obstrucción o por los movimientos repetitivos que está teniendo ¿ya? y bueno y monitorizar funciones vitales vía aérea el tipo de opresión de y aplicar algún tipo de si hay a la mano algún tipo de ¿cómo se llama? anticonvulsivante aplicarlo pero se tiene que alejar todo cualquier tipo el área tiene que estar despejada ¿ok? el área tiene que estar despejada se tiene que aflojar la ropa ¿ya? si las convulsiones digamos son muy violentas hay que colocar posiblemente ¿no? en la parte posterior algo para evitar las lesiones algo acolchonado ¿ya? y tienes sobre todas las cosas contabilizar cuánto duran las las convulsiones porque de todas maneras eso te va a dar tiempo para que también vayas al tema de desplazamiento porque tienes que llevarlo no va a quedar en la empresa o en la casa y al término de las convulsiones la víctima la digamos del paciente puede volver a respirar normalmente pero puede estar un poco desorientado pero principalmente lo que tienes que velar es porque no se autolesione cuando tenga las convulsiones ¿entendido? que no se autolesione nada obstructivo nada alrededor y ponerle una zona en la cual monitorizarle y si se puede poner mantas almohadas o algo mucho mejor y el transporte inmediato cuando cese la convulsión al hospital por si se presentan más convulsiones si estás en un ámbito digamos de trabajo y puedes poner anticonvulsivantes si estás en la casa tienes que referirlo pero tienes que justamente al menos ver de que la convulsión tenga su ciclo normal ¿ok? Doctor disculpa y en caso de que babé o bote espuma por la boca durante la convulsión ¿es posible que se aspire? sí es posible que se aspire lo que puedes hacer así si estás en casa yo siempre bueno no vas a tener un aspirador ¿no? la gasa gasa y tienes que estar limpiando lo que la saliva tienes que estar limpiando la saliva 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 si es un familiar cercano bueno hay particularmente no hay del temor digamos es un desconocido y actuar pero tienes que estar limpiando con gasa continuamente para que esa saliva no conlleve una aspiración ¿ok? durante la convulsión durante la convulsión y si es en el trabajo igual solamente con casa limpiar alrededor trabajo ¿a qué te refieres con trabajo? en una compañía en una compañía lo mismo podemos entender de que tanto en el trabajo como en la casa pueden estar actualmente porque al final el fin de los dos lugares es llevarlo a emergencia lo que tú tienes que hacer son primeros auxilios evitar que se aspire evitar que se obstruya su vía respiratoria y tratar de digamos de controlar sus funciones vitales y estabilizarle si es que hay pérdida de conciencia después de la convulsión si hay pérdida de conciencia hay aspiración ¿qué es lo que conlleva? no respira no tiene pulso ¿qué vas a hacer? RCP RCP como les dije al principio todo accidente puede conllevar a una pérdida de conciencia y pérdida de respiración y de pulso al final todo va a terminar lo que me interesa es de que ustedes tengan digamos el procedimiento del ERC ¿ok? muchas gracias listo bueno les agradezco su presencia su tiempo y bueno nos estaremos viendo en una próxima capacitación que tengan buenas noches muchas gracias muchas gracias doctor por su excelente ponencia disculpa